La ciudad nacional se vuelve cada vez más inservible. En esa cabañita que ven ahí y había una turista con un cubano haciendo el amor ahí. La ciudad nacional se ha ido a la ciudad de San Juan de San Juan. La ciudad nacional se ha ido a la zona de San Juan de San Juan. La ciudad nacional se salió de la ciudad de San Juan de San Juan de San Juan de San Juan de San Juan. Las vías de salvaje sonoros, los buques sonoros. ¿Quién se fuma el tabaco? Los veo con miedos. ¿Qué sensación da? Eso no da nada, es como fumar un cigarro. La gente piensa que tu vas a un cigarro, no tienes que aspirar ni nada de eso. Y lo paras por aquí mismo. ¿Tiene la boca en la boca? Sí, es igual que eso tuyo. Es lo mismo. Vamos a probarlo. Pruébenlo. A ver, lo que aquí, desde el 63 se fuma de una forma... ...a alguien esta parte viñal. De una forma un poquito más tradicional. Tú sabes, no sé si habrás oído, que muchas personas lo mojan en coñac, en whisky, en ron, en brandy. Por una cuestión de... ...el sabor y demás, cosas tradiciones que hay. Entonces la miel como es densa, te hace como función, una especie de filtro. Si lo absorbes, igual que el cigarro, es que te pasa eso. El Lidl va a... Sí. Voy a buscar uno que esté suavecito. Para que no haya nada. Por eso es que ya, la reducción es pequeña. Porque en la guayabita esa, para encontrarla, tienes que volverte un mago. Como mismo lo viste ahí. ¿Vale? Diente. Diente. Dale. Supa y dale. Para adentro. ¿Para adentro? Suelte. Espérate, espérate. No, no, no. Tienes que abrir la boca. Tienes que abrir la boca. Mira. Mira. Y abre. Dale. Supa, sube duro. Exacto. No soplas para afuera. No soplas para afuera. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Así. No lo puedes hacer. Tienes que montar el chupo para adentro. Espérate, el chupo para adentro. Mira, mira. Y ahora va a que saque el humor. Como un beso. Como tú fueras chupando una sorbente. Dale. A ver. Duro. Chupa duro. Chupa duro, coño. Sigue. Este va a haber sido deportista o algo de eso. Que en tu vida has probado un cigarrito. No. No. Ah, bueno. A ver. Chupa duro. Chupa duro hasta que prenda bien. Dale. A ver. Sigue, sigue, sigue. Sigue para que prenda ahí. No, no. No, no. Yo lo he fumado. Yo... Pero... ¿Cómo se llama esto? Por tema religión. Como sabe, como sabe. Pero... Una vez dije... Vamos a montar con tema. Pero por la religión, tú lo que haces es ir al revés y soplar, ¿no? Eh... Por la religión lo que haces es poner al revés y soplar. Sí, pero de vez en cuando, un día, no sé... Tengo mi poquito de ropa, no sé qué. Debo tomar un chupo. Me voy a montar un chupo. No, un chupo. Oye. Nada. ¿Sabes lo que es nada? ¿Cigarro? No, nada, nada, nada. No, nada, nada. No, nada, nada. Y cae de motorbuf y sale normal como si nada. De hecho, ni el aroma. ¿Cómo está? El vino cuando está en eso coge una jica. No me gusta. Y a veces dice... ¿Qué robos? ¿Qué sé? ¿Qué sé? Más. Le voy a traer un poquito de cafecito si te toman, eh. ¿Café? Yo no. Yo un cafecito ahí... Yo sé. ¿Tú? No, no, está bien. ¿Tampoco? Ustedes son demasiado sanos. O sea, yo... Yo tomo café, pero ahora mismo no quiero. ¿La guayabita la vamos a probando? Sí, coño. Claro, pero bueno. Diciendo café... La guayabita sí, yo no voy a probar. Pero el café... No quiero ahora mismo. Y ahora esto de aquí se le llama la colita de cerdo que se le ha terminado. Si quieres dejarlo así, lo dejas así y te quedan como estos que hay aquí. Que es la forma tradicional que el campesino de aquí lo hace para él para fumarse. ¿Qué? Para fumar. Una mordida le arranca el pedazo y se lo fuma. Pero... La forma comercial es que esto se corta. Se coge un pedazo de la misma capa. Se corta un circulito. Un circulito con una ponchadora que es una cosita de caña brava que nosotros tenemos. Lo haces así. Y te corta el circulito. Se hace un engrudo de harina de yuca y miel. Se le pasa por aquí así. Y te queda pegado. Y te queda así. A la misma colita de cerdo se lo des y te queda así durita como está esta. O pegas el circulito que es el sombrero cortas aquí y se lo pegas ahí arriba. Sin nombre. Ahora lo que se hace aquí es lo que aquí lo que hacemos nosotros aquí los campesinos. Lo que vendría siendo, no sé si conocen de tabaco. Dos tipos de Montecristo. Montecristo número 3, número 4. Y en caso de estos largos que te enseñó ahorita. Ya eso sería Romero y Julieta. No sé si habrás habido alguna vez de Churchill. Viste en Churchill. Sí, claro. Era lo que fumaba. No, estos mismos, ¿me entiendes? De ese tipo. De ese tipo. De ese tipo. Y bueno, ya una vez que lo pones aquí. Ahí te pueden durar hasta 3 años. El tabaco del estado, tú lo guardas hasta 10 años y no pasa nada porque tiene conservantes. Como el alquitrán. Tú lees la calle de cigarrillos y dice alquitrán. Porque eso te ayuda en la combustión. Pero también te sirve, te los preserva de que no le entre ningún bicharratito, ningún hongo ni nada. Pero estos no pueden tener eso porque les dije que aquí sí no se puede usar química de ningún tipo. Pero bueno, con 3 años basta. Tú esto te lo fumas. El que fuma el tabaco se fuma esto en 15 días. Tú me entiendes. O en una semana. Pero bueno, hay gente que lo llevan. Por ejemplo, se fuma uno en Navidad. Se fuma otro en un cumpleaños. Un día viene un socio y le dan uno. Así esas cosas. No es como si hay algo que tienes que fumártelo ahí, 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 ahí. La nicotina es como la cafeína. La cafeína es una sustancia natural adictiva. La nicotina es también una sustancia natural adictiva. Pero lo otro, todo lo que te provoca, es los aditivos que se le ponen normalmente de forma industrial. Eso es de vainilla. Sabido es todo lo otro que le meten. Le meten la vainilla para que, coño, qué rico. Tú me entiendes. Que te sepa bien. Pero lo que te estás metiendo es metraje. No, claro. O sea, yo tengo un amigo que lo usan. Esos que son de sabores y otros olores y esas cosas. Y por el momento, ellos no se han visto afectados, gracias a Dios. Es raro que una gente que lleve 2, 3, 5 años fumando, genere algún problema. Tú me entiendes. Un problema crónico o definitivo. Pero sí se han visto casos que fuman cigarros electrónicos. Que sí, al año, a los dos años, ya presentan problemas y problemas graves. No todo. Aparte, es un producto nuevo. Los productos nuevos necesitan años. Tiempo, claro. Tiempo, claro. Lleva cientos de años. Necesitan tiempo para ver, en realidad, todos los problemas. Lo que va a traer. Fumar nada es bueno. Ni la marihuana. De eso estamos claro. Algún efecto tiene que ser. Claro, pero te quiero decir. Pero ya que uno, esta vida, no todo puede ser para vivir y vivir y vivir. Porque tú puedes vivir 100 años y no lo disfrutas, no viviste nada. Tú me entiendes. Exacto. Uno tiene que disfrutar la vida. Y hace cosas. Lo mismo el alcohol que todos los otros. Porque para eso estamos viviendo, ¿no? Para disfrutar. Pero que... Yo sé que te puede generar, pero tú hacerlo responsablemente. Lo mismo el alcohol que el cigarro que todo. Sí, que no sea... O sea, porque todo en exceso hace daño. De eso estamos claro. Todo en la vida. Tal cual. Sí. Hasta como decimos nosotros, la carne es rey. Si la ganas mucho, te coges la gota. Esta gente está montando mejor caballo que tú. Y el caballo está jugando contigo. Como si tú fueras un muchacho. Y has montado caballo mil veces. ¿Puedes irte para arriba? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Tú haciendo lo que te da la gana y Wilfredo riéndose de mí porque cuando yo te digo camina, tú no caminas.